Esa es la última que tiene usted y esa firma, ¿de quién será, señor Vera? Solo nos queda ya un personaje, aunque ciertamente es complicadísimo de saber. Exactamente. Vamos con la última firma. Estamos analizando la firma donde se enfatiza la A. Vemos ahí que la A de inicio está muy enfatizada, muy alta, sobrealzada. De su nombre, el que sea, no sé cuál es, de una forma sobrealzada. Nos dice que se confirma cerrimamente de forma obcecada, constantemente se está reafirmando. Es decir, cuando concibe una idea, no escucha ni acepta opiniones contrapuestas. Estamos contemplando una firma de una persona osada y emprendedora y sus perfiles grafológicos son belicosos. La lanzada esa es en flecha o en sable, ¿qué se llama? Esta misma A, con su envolvente superior, afirma que se trata de una persona muy intimista y lucha por mantener su fondo a cualquier precio. Digamos que no se fía de casi nadie. Se preocupa y está muy pendiente de que se le admire sobremanera. Es otro narciso de manual. Le preocupa mucho su pasado. Su pasado que está presente en el trazo regresivo de la A y está muy pendiente de él en cada momento. Su pasado le preocupa mucho e incluso le marca. Su familia es lo primero a la que mima y cuida. Si bien sigue una tónica de reserva y desconfiancia hacia el mundo que le rodea y en ocasiones resulta hostil. Persona muy observadora, detallista y curiosa. Aprende rápidamente de las lecciones de la vida. Es rápido de reflejos y tiene un buen cociente intelectual. Cuida su imagen y estética y aseo personal. Si bien, aunque su aspecto belicoso hace que su imagen a veces sea forzada y no actúe con naturalidad. Teatraliza bastante bien las situaciones. Ama el poder y le gustan los bienes materiales. Buena casa, buen llantar, buenos relojes, exquisitez en sus formas. Tiene mucho genio cuando se enfada. Puede llegar a ser violento en ocasiones. Se observa por el trazo final de la flecha lanzada. Finalmente tiene una buena sexualidad, muy activa y fantasiosa. Es un buen amante, con control. O sea que este señor se lo podría pasar bien en una fiesta del tito Bermi. Tiene creencias religiosas arraigadas en Dios, conciencia teológica y tiene bastante fe en lo sobrenatural.